¿Cómo están videojugadores? Bienvenidos a BG Gama X Majin, mi nombre es Majin y bueno pues en esta ocasión les traigo un video para todos aquellos que estén interesados en tener, en este caso, el juego de Fallout 76 hablado al español. Obviamente va a venir con el acento de España, pero de alguna forma es una manera más fácil de entender el juego, ya que cuando a veces estás oyendo una holocinta o viendo algún dato que tiene audio, de repente estás a mitad de una batalla o algo por el estilo y no puedes poner atención a los textos que están escritos en español, los subtítulos. Entonces bueno, de esta manera creo que sería un poquito más fácil y entendible el juego. Ahora, yo sé que el juego ha tenido una restricción bastante negativa por pues todos los fallos que ha traído esta versión de Fallout, esta nueva entrega, pero bueno, para todos aquellos que ya se rindieron y no lo quieren hacer, bueno, está entendible. Pero para todos aquellos que todavía le siguen macheteando en Fallout esperando que en algún momento llegue pues un mejor contenido en el juego, pues aquí está la manera en la que ustedes pueden jugar esta edición, ya sea de América o de donde ustedes sean, por ejemplo, yo soy de México. Mi juego viene en inglés, audios y subtítulos en español con menús y subtítulos. Bueno, pues hay una manera para poderlo obtener completamente en español, tanto con subtítulos como con audio. Obviamente, repito, el audio viene en español de España. Así que bueno, ustedes decidirán si quieren tener el juego en esta, pues en este lenguaje, en este acento español. Por lo mí, por mi cuenta, pues la verdad no hay problema ya que pues mientras se entiende el juego sin necesidad de estarlo leyendo muchísimo mejor. Es una alternativa muy fácil, mientras voy a mostrarles cómo es que este juego está en español. Ahorita estoy entrando, como pueden ver, está exactamente igual que como cuando ustedes compran su versión de Fallout 76 en América. Estoy hablando de toda América, tanto la América Latina, Centroamérica y Norteamérica. O incluso, bueno, hay gente que puede que le interese, ya que estando en Norteamérica, pues quieren tener un juego que se les haga más fácil de comprender si es que son hispanoparlantes. Pero bueno, hay una alternativa muy muy buena para poderla hacer. Ahorita vamos a primero mostrarles cómo es que el juego está completamente hablado en español. Esto funciona solamente para las versiones de Xbox. He intentado verificar en PlayStation 4 cómo lograr obtener, por así decirlo, este parche. Porque cuando tú, el proceso que les voy a enseñar funciona en Xbox, cuando vuelves a meter tu disco, aunque ya lo hayas instalado en, pues por ejemplo, con la terminología de América, en inglés, con subtítulos en español. El juego te marca otro parche de descarga con los audios. Entonces, eso es bastante bueno. Por ejemplo, aquí pueden ver que obviamente todo está subtitulado en español. Esperemos, esperen, 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 porque híjole, ya saben que Fallout tiene sus detalles. Se acaba de congelar el juego. Ok, se está descongelando. Ya, ya, ya sé. Es que estamos en una zona muy fría. Por eso como que se congela el juego. Ahí están los fallos que obviamente tiene a veces Fallout al ser un juego completamente en línea. Estos son los fallos que tiene un juego al ser así. Pero bueno, vamos a hacer esto rápidamente. Nos vamos a ir a lo que es objetos. Nos vamos a ir a lo que es holocintas. Y vamos a poner la que sea. En este caso, esta. Vamos a reproducirla. Y como ustedes sabrán, pues los audios de las holocintas y cualquier contenido en el juego viene en inglés. Como pueden darse cuenta, está completamente hablado al español. Obviamente español de España. Y esto de alguna manera hace más fácil que, por ejemplo, a mitad de balacera, si estás escuchando una holocinta o te ponen un audio en el que debes de poner atención. Por lo menos ya es más fácil de alguna manera entender lo que te está marcando sin necesidad de estar perdiendo la noción entre disparar o esconderte o correr. Y obviamente estar leyendo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué hay que hacer para obtener esta versión de Fallout en América, en español de España? Muy fácil y muy sencillo. Creo que por ahí hay muchos videos que indican cómo hacer este proceso. Pero yo específicamente lo quiero traer, pues, hablando del juego de Fallout 76, ¿ok? Bueno, ya que verificamos que, bueno, es verdad que el juego está en español de España. Obvio, tengo que recalcar algo. Tengo que recalcar esto. Mi juego es americano. No es una versión europea. No es una versión, este, de España. No, no, no. Es el mismo juego que ustedes compraron en sus tiendas, por ejemplo, en México Game Planet. Internet o, este, o si es en Estados Unidos GameStop. Esto les puede servir de la misma manera. No importa de dónde sean de América Latina o de Centroamérica o de Norteamérica. Hacer este proceso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sin necesidad. Bueno, podemos hacerlo saliéndonos o no saliéndonos del juego. Pero si lo hacemos, tenemos que irnos aquí a configuraciones. Nos vamos a ir a configuraciones y nos vamos a ir aquí a pantalla, a sistema. Aquí en sistema nos vamos a ir a idioma y ubicación. Yo ya lo tengo hecho. No lo voy a hacer, pero ustedes lo tienen que hacer de esta manera. Mira, aquí donde dice sistema, en donde dice región de idioma, por lo regular la mía dice español de México. Pues bueno, lo van a cambiar a español de España. En ubicación también, en vez de que sea México, en el caso de mío, a ustedes puede ser Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, cualquier lugar del mundo. Lo van a poner como ubicación España. Una vez habiendo cambiado estas dos opciones, nos vamos a ir a reiniciar ahora. La consola se va a reiniciar, va a volver a, bueno, como que apagarse, va a cambiar la configuración. Y va a volver a entrar. ¿Cómo pueden verificar que el juego realmente está, pues, en lo que es este, ya en el servidor de Europa? En este caso España. Bueno, nos vamos a ir a la tienda, a la store. Y aquí en la store vamos a verificar algunos de los juegos. Si los juegos aparecen en euros, es que ya salió todo correctamente. Simplemente pongan, si ya habían instalado previamente su juego de Fallout, aquí como pueden ver está en euros. Obviamente no pueden comprar nada porque la moneda que ustedes manejan es diferente a la que está el valor de aquí de la tienda. Pero eso no lo vamos a tocar. Básicamente, si ustedes ya hicieron el cambio, simplemente cierran su juego, vuelven a iniciar. Y en cuanto inician, les dice que hay una actualización para Fallout en español. Ustedes le van a decir que sí, que la instale, que la descargue. No pasa nada, no sobreescribe ni borra ningún dato de su juego previo. Esto nada más hace que agregue las voces en español del título. Una vez hecho esto, pues el juego ya queda completamente en español. Ya lo pueden disfrutar de la manera más correcta. Ya pueden brincar por aquí, por allá. Ya pueden escuchar los diálogos, obviamente de ubicaciones, de lugares. Entonces, incluso si hay enemigos o alguna cosa por el estilo, estos ya hablan en español. Entonces, está bastante genial. Entonces, para todos aquellos que les guste, pues bueno, ahí está la alternativa. Y también esta función funciona. Esta función es útil para juegos que ustedes tengan de Xbox 360. Por ejemplo, yo acabo de hacer esto de traducir el juego con el juego de Crysis 3. Vamos a entrar rápidamente a Crysis para que ustedes más o menos vean cómo está la situación. Crysis 3 en América, aquí en América, ya sea México o Estados Unidos o en otro país. El juego de Crysis en disco o digital, aquí a nosotros nos llega con una opción que cuando inicias el juego te dice que si lo quieres en inglés o en francés. Haciendo esto mismo, pero en este caso hay que descargarlo después de haber cambiado la ubicación de nuestra consola a España. Volver a descargar el juego ya estando en esa ubicación de España. Ya podemos de alguna forma descargar el juego completamente en español. Ya ni siquiera nos pregunta en qué idioma queremos entrar a jugar el juego. Si en inglés o en francés. Nos marca inmediatamente, incluso ahí cuando entramos, dice logrado con el CryEngine. Y nos da esta opción de, bueno, derechos reservados. Todo viene en español. Básicamente ya es entrar directo y ya no te pregunta nada. Entonces, así hay muchos títulos que ustedes pueden hacer lo mismo para poder tenerlos en español. Ya sea Crysis 3, Fallout 3, Fallout New Vegas, Elder Scrolls Oblivion. Que son de los juegos que están retrocompatibles con la consola Xbox One y Xbox One X. Esto funciona solamente para estas consolas. Para PlayStation 4 no hay manera. Tendrías que adquirir el juego nuevamente en cada uno de los perfiles que tuvieras que hacer. Ya sea europeo, japonés, americano, mexicano y sus derivados. Entonces, bueno. Por lo menos para Xbox espero que les haya servido esta información. Por lo menos aquí de los juegos. Eso sí, Call of Duty. Ni Modern Warfare 1, ni Modern Warfare 2, 3, Black Ops 1 y 2 y otros. No se pueden traducir. A menos de que ustedes vean y verifiquen si pueden tener este juego traducido al español. ¿Cómo es esto? Nos vamos ahí al juego a ver en Microsoft Store. Y en la parte de abajo debe venir una descripción que dice que el juego viene con opciones en español. Si este juego viene de esa manera. Por ejemplo, aquí está. Juegos a petición. Es compatible en español. Aquí dice que está compatible en español. Yo intenté hacer ahorita la descarga del juego. A lo mejor no me lo permitió porque yo lo hice a través de disco. Si tal vez descargara el juego de manera digital, el título vendría completamente en español. Pero pues yo ya lo intenté. No me salió. Pero esto me ha funcionado a mí en disco. Con las versiones, por ejemplo, de Fallout 3. En Fallout 3 yo meto mi disco. Lo descargo, obviamente, desde esta plataforma en español de España. Y me sale en español. Entonces, bueno, habrá que ver qué fallo hay aquí con Call of Duty. Aquí dice que el juego es compatible con español. Dice que compatible. A lo mejor no que esté en español. Pero bueno. Eso ya lo tendré que checar. Y les estaré trayendo algún avance o algún cambio con respecto a si se puede traducir el juego de Call of Duty. Ya sea Modern Warfare 1, 2 y 3. Y cualquiera uno de los otros disponibles de retrocompatibles con la consola. Pues en Xbox One o Xbox One X, ¿va? Entonces, espero que les haya gustado. Compartan. Dejen su like. Dejen sus comentarios. A ver qué les pareció esto. Si les funcionó. Y obviamente, ayúdenme a compartir el video. Para poder tener una comunidad más grande de videojugadores. Esto fue VG Game X. Nos vemos la próxima aquí. Pues en su canal. Adiós.